Soy Tony Stark, fabrico cosas chulas, tengo una novia genial y de vez en cuando salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir? Ustedes me eligieron por mi programa electoral. Voy a defender a este país a toda costa. Hay que detener al Mantarín. ¿No sabéis quién soy? Jamás me veréis llegar. ¿Qué piensáis respecto a estos ataques? El mundo nos estará observando. La pregunta es, ¿dónde está Tony Stark? Todo ha cambiado. Tengo que proteger lo único sin lo que no puedo vivir. O sea, tú. Señor Stark, hoy es el primer día de lo que le queda de vida. ¡Corre! Le doy la oportunidad de elegir. ¿Prefiere una vida vacía o una muerte relevante? Usted no es un hombre. No es más que un maníaco. No le tengo miedo. Y no es una cuestión política. Se trata solo de venganza. Necesitamos refuerzos Pues tú mismo Aquí están mis chicos